Operación militar Evercastro aprobada por el comandante en jefe Manuel Marulanda, Jorge Briseño, Mauricio, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. FARC es uno de los grupos de terroristas del mundo y en el momento tienen 700 hostijos. 90% de sus finanzas vienen de narcotraficación. Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber puesto al partido conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre sino la restauración moral y democrática de la república ¡Libra una batalla! ¡Librará una batalla! ¡Vencerá la oligarquía liberal y aplastará la oligarquía conservadora! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hoy 9 de abril de 1948! En estos momentos acaban de ser venidos los doctores conciertos generales y mataron al delante, mataron al delante, mataron al delante, mataron al delante, mataron al delante de Colombia. Caetán representaba una esperanza de redención para los actores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión. ¡Suscríbete al canal! En un territorio salvaje y montañoso, estos grupos se organizaron rápidamente como guerrillas de toda índole, castristas, maoístas, marxistas pro-soviéticas, partidarios de la teología de la liberación, incluso guerrillas étnicas en lo que concierne a los movimientos indígenas. Mi punto es que los presidenciales fueron elegidos por la publicación, pero solo hubo un candidato. La elección fue una democrática, pero solo hubo un candidato, porque era el candidato de la Frente Nacional. Pero mencionaste la palabra de la violencia, y no fue realmente la violencia. La violencia se desplazó, o se desplazó la violencia. O se desplazó la violencia. La violencia se desplazó, como un disco, como un disco. La violencia se desplazó, 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 como un disco. La violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? En el principio, es muy positivo para el desarrollo económico de la país, definitivamente. porque todos los que esperaban a invertir y poner dinero en nuevos empresas y empresas. Y es muy bueno, y todos los que pensaban que este investimiento era útil según este plan. Pero después, después de 5 o 10 años, después de 5 o 10 años, después del plan fue desclosed, entonces la fundación de la fundación se quedó muy fuerte, así que muy pocas personas empezaron a tener más tierra que los pobres. Eso sucedió en los próximos 5 o 10 años. Entonces, en el principio fue muy positivo, pero luego, creo que se llevó un periodo de desgracia más de desgracia. Hello, I'm Dana Andrews, your host on this issue of The Big Picture. We all know that the primary object of military action is victory in combat, and our soldiers in Vietnam are fighting hard to win each engagement with the enemy. However, the United States Army also has units and military advisors in many other lands to preserve the strength of the free world, to ensure that it remain free. I'd like to ask each of you what it is you value so highly that you are willing to fight and possibly die for. It is my conviction that holding this fort is the key to defending our colonies. As goes the Alamo, so goes Texas. When I return, we'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. We'll get a home of our own, I promise. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.